El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, entrega certificados del plan Mi Comunidad a vecinos del sector Las Bambalinas de los Teques, municipio Huayca y Puro. Veamos. El apoyo de su comunidad. Pero aquellos que se ponen la gorra del partido, uno llega a esa comunidad y uno lo que recibe, lo que escucha del Consejo Comunal son críticas. Porque utilizan la gorra de la comunidad, no para trabajar por su comunidad, sino para trabajar por un partido político. Y ahí entonces desnaturaliza la misión que tiene esa persona en su comunidad. Entonces, el plan Comunidad, siempre lo decimos, dan las palabras de Rómulo. Y ahorita voy a hacer algunos comentarios sobre el municipio Huayca y Puro. Pero bien lo decía Rómulo. Nosotros trabajamos para todos. Pero para todos por igual. Que quisiéramos tener más recursos, más posibilidades de apoyar más a nuestro pueblo. Y apoyarlos más a todos. Sabemos que la necesidad es muy grande. Sabemos que son muchos los problemas que tenemos que resolver. Pero tengan la plena seguridad. Todas las personas que hoy reciben un certificado, que esto es para todos. Sabemos que aquí la visión no es ni sectaria. Nosotros no podemos hablar de inclusión si hay exclusión. Y hoy tenemos gente que nos habla de inclusión y excluye. Y excluye a las personas porque puedan pensar distinto. Entonces no cumplen el objetivo. El plan Comunidad.